Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba. Hoy estamos probando la Yamaha T-Max 560 del año 2020. He tenido el placer de que Moto Santa Eulalia me haya cedido durante todo este fin de semana esta moto y digo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una rutilla por la zona de Tarragona, vamos a venir a lo que es el monasterio de Santa's Creus, que hasta llegar hasta el monasterio desde Barcelona se pueden hacer muchas curvas muy divertidas y vamos a ver el comportamiento de esta moto en carretera para ver si con ella se pueden hacer salidas de fin de semana. Ya sabemos que es una moto que en ciudad va muy bien, normalmente lo puedo comprobar porque en las salidas de los semáforos te dejan atrás. Tiene una estética muy pero que muy buena, muy agresiva, por eso lamentablemente suele ser una de las motos más robadas en la ciudad de Barcelona. Eso es una de las cosas que Yamaha está solventando porque tienen un sistema de geolocalización que en caso de que te roben la moto pues puedes saber en cada momento dónde está la moto, así que es uno de los avances importantes para evitar de que esta moto sea robada. Estéticamente es una moto que llama muchísimo la atención. Yo hay dos colores, uno negro y luego este grisáceo verdoso. A mí este color me encanta, este color grisáceo lo encuentro realmente bonito. Creo que es el color perfecto para esta moto, ya que la moto negra lo tiene mucha gente y este color pues es diferente. Aparte, estéticamente, Yamaha ha renovado todo el frontal. Ya todas las luces son LED de día y la luz corta y larga son de todo LED. Y también han renovado un poquito la parte trasera con ese faro trasero en forma de T, como si fuera de T-Max. Y la verdad que, bueno, sigue la línea que siempre ha tenido la T-Max, ¿no? Que casi todas las Maxi Scooter del mercado quieren copiar. Dicho sea, por ejemplo, la marca Kinko, que es una copia de las de Max, vamos. Para mí es la Maxi Scooter del mercado más bonita, ¿no? Tener en cuenta que han renovado el motor, han pasado de 530 centímetros cúbicos a 560. Ya está este motor dentro de la Euro 5. Han mejorado un poco tanto los caballos como el par. Ahora entrega 47,6 caballos y 55,3 creo, o newton metro. Y eso se nota, ¿no? Porque en cualquier momento yo quiero abrir gas y la moto responde sin pensarlo, como ahora. La moto estaba muerta, se podría decir, ¿no? Y enseguida que abres gas, tienes la moto a una velocidad más que decente, ¿no? Cumple muy bien, tanto en potencia como en par. Tener en cuenta que con esos 47,6 caballos, esta moto se puede llevar con el Carneta 2. Y yo creo que ahí viene también uno de sus grandes éxitos de ventas, ¿no? El poder llevar esta moto con el Carneta 2. Y sinceramente, se puede correr mucho con esta moto, ¿eh? Tanto en ciudad como en carretera. Si no te fijas en el marcador, enseguida te puedes poner a unas velocidades no legales que hacen que esta moto sea una de las grandes cantidatas a que los puntos del Carnet desaparezcan, ¿eh? En teoría, el consumo de esta moto lo han rebajado respecto a la versión anterior. Ahora tiene homologado 4,8 litros a los 100. Vamos a ver cuánto consumo tengo yo. A ver, vamos a ponerlo en info. Yo ahora mismo tengo un consumo medio de 4,9 litros. Está a 0,1 por encima del homologado. Y bueno, lo encuentro un consumo muy, pero que muy decente. Ya os digo, es una moto que te incita a correr, te incita siempre a llevar la alta de vueltas porque aparte el sonido que transmite este motor, este motor bicilíndrico, eso te incita a acelerar. Y si ya le pusieras una Krapovic, pues ya sería aún peor, ¿no? Vamos a ir hacia Keroll. Aparte, la nueva caja de cambios, que es una CT-V, estiro a las cajas de cambio que tiene Toyota, ¿no? Yo tengo un Toyota híbrido y lleva este tipo de transmisión, ¿no? Muy bien técnicamente, no sé cómo funciona ese tipo de caja de cambios, pero la gestión que hace esta moto de ella, de esa transmisión, la verdad que lo hace muy, pero que muy bien. La potencia se transmite mediante correa, una correa bien gordita y evita esos ruidos que puedan aparecer si usas una transmisión por cadena, ¿no? Estos cambios en el motor, en la transmisión, en la caja de cambios, pues le han dado un paso adelante, ¿no? En este modelo y va a seguir siendo la reina del mercado de las Maxi Scooter, sin ninguna duda. La parte de ciclo de esta moto creo que es bastante acertada, no es que sean unas suspensiones de la hostia, ¿no? Para curvear, ya que notas que rebota algo, ¿no? Sin las fuerzas, pero por ejemplo, esta es una carretera rota y al ser una suspensión blandita, digamos, los baches los está absorbiendo muy, pero que muy bien. En la parte delantera tenemos una horquilla telescópica de diámetro 41 y un recorrido de 120 milímetros. Y en la parte trasera tenemos un doble brazo con un amortiguador anclado en la parte central con un recorrido de 114 milímetros. Para ciudad es más que suficiente y yo creo que para carretera también, ¿no? Si no estuviera, no te encontraras baches muy, muy, pero que muy profundos, son unas suspensiones más que decentes. Se nota que son unas suspensiones pensadas para transmitir confort en ciudad y en viaje. Otra de las cosas que me ha sorprendido de esta moto son los frenos que tiene. No pensaba que una moto de este estilo podría frenar tanto. Tener en cuenta que en la parte delantera tenemos dos discos de freno con pinzas de cuatro pistones de anclaje radial. El diámetro de los discos son de 262 milímetros y luego tenemos en la parte trasera un solo disco de diámetro 282 y pinza de un solo pistón, ¿no? Frena bastante bien. Vamos a hacer una prueba ahora. Agárrate, Patri. Mira aquí que está un poco más firme. ¿Ves? La potencia de frenado de esta moto es muy buena, incluso la potencia de frenado solo del freno delantero, digo, del freno trasero, es muy, pero que muy decente. Y uno se siente seguro montado en este tipo de moto y viendo la necesidad de frenar. Porque ya sabéis que en ciudad hay veces que, bueno, a veces no, que tenemos que estar muy atento en ciudad y muchas veces necesitamos realizar una frenada de emergencia. Y si una moto de este calado, ¿no? De esta potencia y de que se puede ir muy rápido te ofrece esa capacidad de frenado, pues es un punto de seguridad muy bueno, ¿no? Aparte, pues tiene, hablando de seguridad, tiene ABS y control de tracción, ¿no? Que todo esto cuenta porque suelen ser motos que se usan a diario para ir a trabajar y si llueve, pues necesitas coger la moto, ¿no? Y que tenga ese control de tracción, pues bienvenido sea. Otra cosa que me ha sorprendido es el agarre propio de las ruedas. Son ruedas de 15 pulgadas y delante usa un neumático 150-70 y luego en la parte de atrás un 160-60. Me ha dado muy buen feeling en carretera revirada. También me está dando buen feeling en esta carretera porque es una carretera que tiene o que suele tener gravilla, ¿no? Y bueno, el feeling que me está dando es muy positivo, de que vayas a salir de ruta y que te dé un mínimo de prestaciones. Una de las cosas que también me ha gustado es que esta moto disprone de freno de mano, que se acciona mediante, bueno, está ubicado en la maneta izquierda. Y eso va muy bien, sobre todo cuando aparcas con la pata de cabra, no tengas que preocuparte de que si estás en una cuesta o no estés en una cuesta, sino que le pones el freno de mano y listo, ¿no? Tener en cuenta que yo estoy conduciendo el modelo más potente o más cargado tecnológicamente de la marca. Este es el modelo TEC, que viene con un montón de equipamiento, viene con guantera, bueno, el hueco debajo del sillín que se lo traen todas. Que tiene luz, me ha molado bastante que tenga una luz para cuando sea de noche o cuando sea invierno y tal, que oscurece antes. Luego tiene, este modelo tiene la pantalla regulable electrónicamente desde la piña izquierda, tiene control de crucero que va estupendamente, tiene control de tracción ABS, tiene puños calefactables, asiento calefactable. Es una moto muy, pero que muy completa y así te puedes evitar en invierno el llevar la manta esa que veo a mucha gente que tiene la TEMAC, que se la pone en invierno porque pasan frío en las piernas. Pues ahora con los puños calefactables y el asiento calefactable te vas a poder evitar o al menos yo evitaría el ir con la manta esa puesta, porque yo creo que incluso te pierde agilidad en el tema de que si tienes que tocar el suelo. Esta moto dispone de dos modos de conducción, el Sport y uno que es el T, que es el modo normal, digamos, el más económico. La entrega de potencia es más suave, más progresiva. Tiene pantalla TFT de un solo color, donde te muestra gran información. Tenemos la hora, tenemos si tenemos activados los puños, si tenemos activado el asiento calefactable. La temperatura del motor, el combustible, el modo de conducción que vamos y luego si entramos en el menú info que tenemos ahora, pues podemos ver el odómetro con la autonomía que te queda. La temperatura ambiente, que ahora mismo hace 27 grados. El trip, el consumo instantáneo, el consumo medio y ya estaría. En la parte izquierda tenemos la espera de la velocidad y en la parte derecha, que ahora mismo no lo veréis, pero lo veréis en pantalla. Tenemos las cuantas revoluciones. Aparte, esta moto tiene arranque sin llave. La llave siempre la llevas en el bolsillo. En un rango de un metro, pues vas a poder arrancar la moto. Luego, el bloqueo y desbloqueo de la moto se hace con este botón que tenemos aquí, en la parte central derecha. Y también se bloquea la moto ahí. Y luego, en la parte izquierda tenemos otro botoncito donde podemos cerrar y abrir lo que son las guanteras y el asiento. Yo creo que está todo muy bien ubicado. Es muy fácil e intuitivo de usar tanto el control de crucero como acceder a los menús principales. El accionar la pantalla es regulable en altura, es realmente sencillo. Mirad, se sube y se baja. La puedes dejar a la posición que tú quieras. No tienes que ir a un mínimo y a un máximo. La puedes dejar a la altura preferible para ti. Y cubre muchísimo. Ahora os dejaré un clip en autovía donde podéis ver que vamos con el control de crucero activado y con la pantalla a su máxima altura. Y el aire que te da es cero. Bueno, pues como veis, ahora mismo estamos yendo por autovía. Voy con la cúpula levantada a su máximo nivel. Voy con el control de crucero puesto, que lo puedo subir y bajar desde la piña izquierda. La verdad que el aire que te da en la cara es cero. Cero aire. Está muy bien lograda la aerodinámica de esta moto, al menos el sistema este de cúpula. Sí que noto un poquito de aire en la zona de los antebrazos y un poquito en las rodillas. Pero por lo demás está muy bien el pecho y el casco está 100% protegido. Antes se me ha olvidado comentar que con el consumo de la moto, que este tiene un depósito de 15 litros y teniendo un consumo de 5 litros, digamos, pues podríamos rondar los 300 kilómetros. Yo creo que la reserva actuaría antes. Alrededor de los 250 kilómetros creo que la reserva saltaría. Es una buena autonomía. Tener en cuenta que es una moto de un peso de 218 kilos en orden de marcha. No es una moto ligera, que se diga, pero no se hace pesada en movimiento y tampoco si empujas la moto desde fuera. Si eres una persona como yo, de una estatura contenida, de con 1,70, la altura libre del asiento son de 800 milímetros. Y al tener un asiento con bastante anchura, con los dos pies yo no llego al suelo. Vas a tener que forzar llegar con un pie. Si mides poquito se te va a hacer difícil mover la moto encima, ¿no? Resumiendo, es una moto que me ha gustado mucho. La visibilidad de los espejos al principio cuesta acostumbrarse porque yo normalmente lo tengo más cerca. Pero una vez te acostumbras, la visibilidad es muy buena. Estoy muy contento de haberla podido probar y de haberla podido disfrutar. El confort en marcha es excelente. Entre la pantalla regulable en altura, el asiento que es como un sofá. ¿Tú cómo te has sentido, Patri, encima de la moto? Cómoda. Muy cómoda, ¿no? Las agarraderas para cogerse, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, pues ya sabéis. El pasajero va a ir igual de cómodo o más que el propio conductor. Esta ha sido la primera Maxi Scooter que he podido probar. Puedo llegar a entender el por qué es la reina del mercado. Es una moto cara porque son casi 15.000 euros, 14.500 euros en su versión top. Pero para una persona que no necesita una moto de marchas, que siempre va a estar por ciudad, para una persona urbanita y que luego se puede, algún fin de que otro, salir a hacer curvas como yo os he podido mostrar, es bastante cara. Tienes que tener dinero, pero creo que lo que ofrece está más o menos acorde, ¿no? Si bajara un poquito de precio, pues sería estupendo. Mucha gente dirá, hostia, pues para 15.000 euros me compro una moto. Yo también lo haría. Pero hay gente que tiene otro tipo de necesidades y también hay que entenderlas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la prueba de esta T-Max en su versión más pepino, la versión Tech. 14.500 euros, una moto cara, pero lo que vale creo que lo ofrece en prestaciones, en calidad de elementos. Y nada, ya solo queda despedir el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle apoyo a este vídeo para que podamos seguir haciendo pruebas. Agradecer a Moto Santa Eulalia el que me haya cedido durante este fin de semana esta moto. No todo el mundo ofrece durante un fin de semana entero una T-Max valorada en 15.000 euros. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego! ¡Qué sofá más bueno! Vuelve a decir lo último y sonríe. ¿Qué último? Lo de... Si os ha gustado el vídeo, no sé qué cosa. Vamos. ¿Estás grabando? Sí, totalmente, todo el rato. No te toques la cara, ¿vale? No. Entonces yo puedo hacer el amor aquí, ¿eh? No digas eso. ¿Vas? Activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo de este loco. ¡Susto! Que activen la campanilla para que vean a este señorito, todos los demás vídeos. ¡Venga, chao! ¡Qué cara! No, no quiero salir, ¿eh? ¿Puedo borrar eso?